Se retoma el Mundial de Clubes y se enfrentan dos de los tres equipos históricos en el Mundial de Clubes. El Adalí de Egipto y Rayados de Monterrey. Los equipos dos y tres con mayor número de presencias en el Campeonato Mundial de Clubes, solamente superados por el Oakland City, señoras y señores. El equipo del Adalí es el que más juegos ha disputado en la historia del Mundial de Clubes con 15 Rayados de Monterrey. Es el número cuatro en esa categoría con 10. Este será su partido número 11. Así queda la llave del Mundial de Clubes. Al Alí contra Rayados. El ganador va contra Palmeiras, campeón otra vez de la Copa Libertadores. El Alilal contra el Al Yacira. El ganador enfrentará al Chelsea, el vigente monarca de la UEFA Champions League. José del Valle, Alex Pareja, Rayados de Monterrey. La última vez que jugó un Mundial de Clubes lo hizo con bastante decencia y todos creo que quedamos con un sabor de boca muy positivo después del partido que le hizo a Liverpool. Igual acabó perdiendo. Fue cuando descubrimos al Xavi mexicano, Chelsea Rodríguez, entre muchas otras cosas. Pero ahora tiene a Javier Aguirre al frente del equipo. Javier Aguirre, que conoce muy bien al Alalí del tiempo en el que estuvo trabajando también en Egipto, el Vasco Aguirre. Pero, ¿cuáles son entonces las verdaderas expectativas, José del Valle, para Rayados en esta edición del Mundial de Clubes? Mau, Alex, un fuerte abrazo. La expectativa y el objetivo para Rayados tiene que ser lograr lo que hizo su acérrimo rival. Se metió a la final del Mundial de Clubes. Además, el camino va a ser similar. Tigres, para llegar a esa final, en el final le tuvo que ganar al Palmeiras, campeón de la Copa Libertadores. Palmeiras, nuevamente el campeón de Copa Libertadores, nuevamente representa a la Comebol, por lo cual, para Rayados, es fundamental ganarle al Al-Ali. Mau, durante las últimas semanas, siempre hemos hablado mucho de las ausencias de Rayados por la fecha FIFA. El cansancio, el viaje. Al final de cuentas, más allá de que quizás no todos van a estar en condiciones óptimas, el Vasco Aguirre va a tener plantel completo. El Al-Ali no, porque Egipto, que está en la final de la Copa Africana de Naciones, tiene cinco futbolistas con la selección egipcia. Así que, un ingrediente más, un factor más, por el cual el equipo del Vasco Aguirre es el claro favorito para ganar este partido. Y Mau, una cosa más para dejar a Alex. El Vasco Aguirre, sin lugar a dudas, es el mejor entrenador mexicano en la historia de ese país. Sin embargo, Mau, a día de hoy, con Rayados, como entrenador, con esta plantilla llena de talento, ha quedado a deber. Lo único positivo fue esa final que le gana la América, y por eso está en este Mundial de Clubes. Pero en el campeonato mexicano, una liguilla muy mala, la otra también, un equipo que está lejos de jugar cerca del potencial que tiene, porque cuando repasamos línea por línea, grandes futbolistas, la mayoría de ellos, de selección, de México, de Costa Rica, y de Sudamérica. Por eso, Mau, yo veo a un Rayados muy obligado, muy presionado, especialmente por lo que hizo su acérdimo rival el año pasado, Tigre. Desde que me encontré este paquete de información sobre el Mundial de Clubes, no dejo, Alex, de sorprenderme con algunos datos. Absolutamente inútiles e irrelevantes. Pero ahí les va. Entre los equipos que tienen, por lo menos, cinco partidos disputados en su historial de Mundial de Clubes, el equipo con peor promedio de gol, no es Rayados de Monterrey, no se sostiene ese Lalalí. 15 partidos disputados, apenas 12 goles marcados. Pero quiero regresar a algo que decía José del Valle para preguntártelo, porque creo que es la gran duda que tenemos. Hace mucho tiempo que no vemos a un gran Rayados de Monterrey. Cuando vimos a un gran Rayados de Monterrey, efectivamente, lo vimos dos veces contra Cruz Azul, en las semifinales de CONCACAF, y también en la Liga Mexicana, y en un partido contra la América. Fuera de ahí, hace mucho tiempo que Rayados de Monterrey no juega bien. Entonces, cuando piensas en estos enfrentamientos uno a uno, ¿cómo puede el equipo del Vasco Aguirre tratar de sacudirse eso? Y si tiene los elementos, creo que la materia prima la tiene los jugadores, pero los argumentos tácticos colectivos para jugar mejor. Hombre, los tiene que tener, o al menos Javier Aguirre se los debería saber proporcionar a sus jugadores. Yendo un poquito más a fondo a lo que decía José, de las bajas de Al-Ali, son cinco, pero hay una fundamental, que es este nombre real, Mohamed Sheriff, que es el delantero centro del equipo, que ayer jugó, ayer o antes de ayer, cuando se clasificaron para la final, entró en la prórroga, y es el delantero titular en un equipo que juega un 3-4-2-1. Eso quiere decir que es un equipo reactivo, es un equipo que tiene muchísima salida por la banda izquierda. Hay un tunecino que se llama Lima Lul, que es el lanzador de los penaltis, pero además también tiene mucha profundidad por ese carril. Y luego está el surafricano Persi Musitan, que lo tengo por aquí apuntado, que lleva cinco goles en siete partidos. Esto es lo más peligroso que tiene, y lo que va a poder contar. Entonces, Al-Ali lo que va a hacer es un partido reactivo, por la formación que normalmente utiliza, y por encima por los condicionantes, de no contar ni siquiera con su delantero titular. Entonces, yo creo que lo va a tener, va a tener que ser un partido de paciencia y de masticar arena, de comerse un bocadillo de arena, el equipo de Javier Aguirre. Y esto se gana normalmente cuando tienes a un equipo con defensa de cinco y cuatro centrocampistas, normalmente se gana abriendo la cancha. Y ahí yo creo que las alas de Monterrey van a ser los que van a tener la capacidad de decidir. Si tú tienes a Maxi Mesa, por ejemplo, si lo tiras a uno de los costados, al costado derecho, y empieza a hacer diabluras por allí, empieza a estirar un poquito la defensa, que los centrales no jueguen tan recogidos, que se estiren un poquito más. Funes Mori molestando por allí para también tener esa amenaza y para no permitir que los centrales vayan a la ayuda de los carrileros. Por ahí puede pasar la cosa, pero a ver, esto tiene que ser un ejercicio de paciencia y sobre todo de mantener la calma, porque Monterrey es favorito y tiene mucha más jerarquía que un equipo que sí, que prácticamente cada año llega a ese Mundial de Clubes, porque prácticamente es el Real Madrid de África, prácticamente cada año gana la Champions del continente. Sí, hay rendimientos individuales a los que también seguimos esperando con Rayados de Monterrey, porque sí podemos ser muy duros con Javier Aguirre y como aparentemente a veces tiene el equipo medio amarrado y no se suelta como debería de hacerlo. Pero si tú tuvieras que poner, José, el foco en algunos futbolistas de Rayados que se han quedado también por debajo de lo esperado y que tienen que responder en instancias como estas, ¿quiénes serían? Funes Mori está lejos de ser aquel delantero que las metía todas, aquel delantero que fue fundamental para el Turco Mohamed en aquellos buenos años que tuvo el conjunto de Rayados. Me parece que tiene que recuperar la confianza, las críticas con selección tampoco le ayudan. Anímicamente Funes Mori tiene que volver a creer en sí mismo. Después Mau, los nuevos refuerzos, Romo, hay que darle tiempo, acaba de llegar. Maxi Mesa, sin lugar a dudas por características, es el mejor futbolista que tiene Rayados, pero justamente tiene que jugar como tal, tiene que ser más protagonista. Joel Campbell, Mau, es increíble, juega con Rayados y no marca la diferencia. Con Costa Rica en esta equipa. La rompió. La rompió. Partidazo. Contra México fue el mejor aguantando la pelota, de espaldas a la portería, picando el espacio. Contra Jamaica marcó un golazo, un control orientado genial, después notable la definición. Por eso uno espera más de Rayados, Mau. En defensa, Sebastián Vega, Héctor Moreno, no jugaron el último partido de la fecha FIFA, por lo cual están descansados. Rayados deberían también de rendir a un mejor nivel. Rayados tiene equipo, tiene calidad, tiene plantel, tiene todo para trascender en este Mundial de Clubes. Así que desde el individual es importante que estos futbolistas recuperen la confianza, recuperen la memoria, porque Rayados los necesita. ¿Se imagina, Mau, que Rayados fracasa en este Mundial de Clubes? La carrilla que se van a comer con sus amigos de Tigres, porque ellos juegan un clásico aparte. Ellos juegan un clásico aparte. Claro, Tigres viene de tener una participación bastante sólida y se tuvo que enfrentar al Bayern Múnich solamente para caer derrotado, pero es que ahí se está concentrando el fútbol ahora en la Liga MX. Es la verdad, y son los dos equipos que tienen una capacidad de invertir en futbolistas, pero que también, también, sobre todo en el caso de Rayados de Monterrey, han topado con pared una y otra y otra y otra vez. Hablaban de Maxi Mesa, viene de hacer el viaje largo, jugó con la selección argentina. Alex, te hago la pregunta y les pido el pronóstico a los dos. ¿Debería el Vasco Aguirre poner el once de gala contra el Al-Ali o te imaginas que a lo mejor va a tener que descansar algunos de los jugadores que estuvieron con actividad en la fecha FIFA pensando en jugar la semifinal del campeonato? Los únicos que lo saben son los propios miembros del cuerpo técnico y el propio futbolista. Yo, si el futbolista está bien, yo lo pongo. Si creo realmente que va a marcar la diferencia, pero eso es muy arriesgado y eso depende mucho de esas sensaciones que pueda tener o no. Y sobre todo, lo que dices tú, el partido contra el Al-Ali es un partido trampa, porque si lo pierdes tienes ese ridículo de volver a casa antes de tiempo, la comparación con los vecinos, aunque yo creo que en instancias como esta, tú juegas por ti. Tú no juegas pensando en que te van a comparar con los vecinos. Tú juegas para tener esa buena experiencia. Pero bueno, mira, ya sabéis que uno de mis amigos es miembro del cuerpo técnico de Xavi Hernández y cuando estaban en Qatar, ese enfrentamiento que hubo con Monterrey precisamente, uno de los futbolistas que me destacaba, mi amigo, era Rodolfo Pizarro, que tuvo una muy buena presentación, ¿por qué no? ¿Por qué no puedes dedicarte a intentar reactivar futbolistas en ese partido que a priori es un poquito más fácil y luego ya en las semifinales ahí ya metes toda la carne en el asador? Pero insisto, esto, teorizar sin verlos entrenar, sin verlos en el día a día y sin oler un poco las sensaciones del futbolista es muy difícil. ¿Pronóstico, Alex? Yo creo que pasan fácil. 3-1 con algún sustito, pero 3-1. José del Valle. Yo veo a Rayados ganando, Mau. Cuando marque el primer gol, ahí se acaba el partido. Me parece que el equipo del Vasco Aguirre gana 2-0. Déjame ponerle un poquito de emoción. Rayados se ve eliminado en penales. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡J Keys! ¡H times! ¡H times! ¡Chao CC por Antarctica Films Argentina